Lo prometido es deuda. Ya tenemos aquí en el estudio a Regina de JMS. Un aplauso. El día de la tarde y el show de Mercurio, quienes vienen a hablar de Christmas Pally, próximo 2 de diciembre. Pero mi pregunta es, ¿van a cambiar o van a mejorar la coreografía? Por supuesto que sí. La patita va a levantar bien. La patita va a levantar hasta arriba, por supuesto. Primero que nada, gracias por tenernos aquí. Bienvenido. Bienvenidas. Y pues nada, a platicarles que este próximo 2 de diciembre vamos a estar en una arena muy especial, porque pues ya vamos a terminar el año, se viene Navidad, vienen los festejos. Así que va a ser una edición especial de Navidad, por supuesto con invitados de lujo. Va a estar Mercurio, va a estar John Secada, va a estar Laura León y muchos más. Y claro, va a haber vestuarios navideños, va a haber detalles navideños. No les queremos contar absolutamente todo lo que va a pasar, pero va a haber muchas sorpresas. Como siempre, el 90 tiene sorpresas. Oye, déjame retomar la pregunta de Adis. Entonces, yo sé que les va a haber calado y molestado el comentario de Mariana, porque pues hazlo en privado. Pero de alguna manera sí fue como un pellizquito para que le metieran más energía. Aquí entrenos. Pues claro, de hecho lo platicábamos hace rato. Sí, por supuesto, todo. No solamente el de Mariana, sino como que ya se empezó a hacer viral la cal de que si María decaló, que si no sé quién. Entonces, obviamente nos sentimos en la mira. Siempre le echamos todas las ganas. O sea, de pronto te agarran, pues en un momentito, a lo mejor a Mary se le olvidó. O ya estábamos en la última canción. Pero definitivamente sí. Creo que el que estén puntualizando esos detalles, sí, obviamente hace que digas, no, pues me pongo más las pilas, vamos a echarle más ganas, vamos a estar más parejos, vamos a callar bocas, ¿no? Y como concepto, se decía que también hablaron entre ustedes, ¿no? Y con Bobo y demás para que se pusieran pilas. Sí, sí pasó esto. Creo que es algo que tienes que estar haciendo constantemente, como todos, ¿no? O sea, tú cuando entrevistas a alguien te volteas y dices, ¿cómo lo hago mejor? Y creo que nosotros llega un punto en el que lo haces tanto, tan repetitivo, que a veces no te das cuenta. Y que hay celulares ahora. Y está bien, está bien no ser perfecto, está bien no hacerlo al 100%. Tienes tu momento y sí nos sirve todo esto para, oye, aquí hay que aplicar un poquito más, aquí hay que relajarnos, no hay... No pasa nada. Lo que nosotros venimos a hacer es entretener, es hacer que la gente se la pase divino. Y por eso, este 2 de diciembre en la Arena Ciudad de México, hacemos 21 arenas. Bien, el 2 de diciembre, ¡papá! 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 ¡No, que no! ¡No, que no! ¡Que no se le levanta la patita! ¡Oye, primero! ¡No, que no! ¡Vamos hasta acá! ¡Ah, mira! ¡Ah, vamos! ¡Mira, cabrón! ¡Por qué sugera! Es que, ¿sabes qué? El 90 ya lleva 6 años. 6 años sin parar. Nosotras desde el principio, Caló también. Oye, o sea, hay veces... Ahorita les contaba que llevamos un fin de semana bien pesado, hicimos Puerto Vallarta, hicimos Metepec, hicimos Tampicos seguiditos. Ya no tenemos 20 años. O sea, damos todo lo mejor de nosotros. Pues somos seres humanos. Yo lo defendí. Yo lo agradezco. ¿Sabes cuál es la prueba? ¿Sabes cuál es la prueba? Estamos platicando hace rato cuántos boletos han vendido como gira a los noventas. Más de un millón de boletos. Entonces, la prueba que la gente va y recibe lo que está buscando está en la venta de boletos. En 21 arenas nada más. En la Ciudad de México. Oye, Héctor, ¿y Mercurio no está fijo con los noventas o qué onda? Pues bueno, ahorita estamos como invitados especiales. ¡Qué nos quedemos! No, la verdad es que estamos muy emocionados. Ya habíamos trabajado con el noventas hace ya un ratito antes de la pandemia. Y siempre es un agasaje ser parte de esta gran fiesta. Y muy emocionados. Ahorita estamos como invitados especiales y vamos a ver cómo va todo. Y justo porque es un conceptazo, Lalo. A mí me ha tocado asistir alguno de los noventas. Y justamente cuando tienen por ejemplo esta presentación que va bajo Christmas Party me imagino que es un concepto lo mismo que hemos visto como dices, con tintes diferentes. ¿Cómo le hacen para juntarse todos para las coreografías? Porque vienen invitados de lejos y de repente coinciden en energía y que todo fluya de la manera tan natural como lo hacen ver y dentro están pensando en todo menos en la canción tal vez. Así es, así es. Es un proceso bastante complicado sobre todo poner las agendas de todos pero es a lo que te dedicas. Tienes que dedicarte cuatro o cinco días a hacer un ensayo pues la verdad es que muy exhaustivo ocho horas diarias o durante esa semana y darle a la gente lo mejor. En esta ocasión que es el Christmas Party la verdad es que nos entusiasma mucho. No va a haber villancicos no se preocupen pero sí va a haber algo. ¿Quién sabe, Dani? En una de esas hagamos el burrito sabanero que ya habíamos hablado. La mañana quedó muy bien. Sí, pero la verdad es que como bien dices y el chiste es refrescarle a la gente las ganas de ir a estos conciertos que se la pase espectacularmente bien viene la Tesorito. ¿Va a ser raro o qué onda? No, viene... Bueno, no sabemos todavía de quién está pero va a estar ahí o sea, y vamos a cantar. Yo sí me quiero preparar a bailar con la Tesorito. Ah, no, todos, todos. ¿Seguro? El 90 ya es una máquina que ya camina ya tiene un formato que el set list se va acomodando dependiendo de los invitados que haya el elenco base siempre está entonces ya tenemos como distintas versiones de conciertos. cuando vienen también con Mercurio ya hemos estado entonces ya tenemos algunas fotografías. Entonces este es todo un motor desde Bobo desde nosotros de los calendarios y es un tema bien complicado. El trazo escénico yo lo que veía es que fue tan criticado es que no cabían en el ruedito donde estaba. No cabíamos en el palenque. Ah, en el palenque. Y la gente también tiene que entender los palenques son redondos. Por esencia muy confusos. Son confusos. Es 360 pero los espacios cambian de repente tienes la batería y luego luego y el bajo acá. Entonces de repente en las coreografías como tienes posiciones muy precisas y más en el escenario de los momentos que es peligroso. Que estás acostumbrado al escenario del 360. Es que justo lo que le decía lo que acabas de decir es exacto o sea de pronto nos vamos a Estados Unidos y es a ver qué versión es es del 360 es de frente es la que hicimos en Estados Unidos la que hicimos en México entonces hay muchas versiones entonces el cerebro tiene que pum 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 y pues de pronto la edad y muchas veces el contexto no es el correcto como bien dices o sea cuando tú ya ves el video general ya dices oye pues estás así pues no puedo hacerlo mejor no estoy justificando ni mucho menos yo los quería defender pero dije mejor me voy a guardar para cuando les dé para decirle mi equipo tú nos has visto varias veces te conocemos sabemos que nos y eso lo detuvo si nos ha visto mucho yo a las niñas JNS las he visto muchas veces y a mis mercurios desde que iban a empezar correcto fuiste de nuestras primeras entrevistas ya llevamos 29 años juntos imagínate que hagasajo yo criticaba en su momento que la reacción que tuvo la empresa fuera esta muy ingeniosa forma de promover a John Secada yo decía bueno está muy padre me divierte mucho pero yo como público espero que seguramente y me encanta que estén aquí para que el público sepa que el próximo concierto si le van a echar pero eso decía eso decía el post de Ari si lo leíste traía esa parte como cómica y de pero abajo decía estamos tomando cartas en el asunto entonces la verdad nosotros hay que reírnos de los errores han sido muy profesionales siempre nos han pedido es más hacemos una mecánica cada que vamos a empezar un concierto siempre nos juntamos lo seguimos haciendo hacemos un círculo y justamente hablamos de ese tipo de valores que son los valores que teníamos y creo que seguimos teniendo muchos artistas esto es un compromiso de darle a la gente lo mejor estamos viviendo tiempos en el mundo muy difíciles y lo que quiere la gente es ir dos horas cuatro 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 horas a recordar lo que era su vida en los noventas cuando estaban apenas empezando a salir ahorita Regina dijo es que ya no tenemos 20 años ¿cómo están las cosas? por ejemplo de los que están aquí presentes ¿quién es casado y quién tiene hijos? empecemos tengo novia pero soy soltero no tienes hijos todavía no sin hijos yo también novio que ya saben quién es pero no y la perrita que le gusta el cerebro dime quién es tu novio tono tono de Magneto saludos a todos saludos a mi tono yo soy divorciado y tengo dos hijas ok perfecto yo estoy casado y tengo cuatro hijos boom no perdí el tiempo Dani no me decían oye pero no tenías tele no al contrario lo que veía en la tele era lo que me voy a ver voy al otro mira la motivación oye no lo que sí quiero decir es las Caló o sea para defender a los Caló las Caló han sido un grupo coreográfico vocal de toda la vida toda la vida nos han demostrado o sea las dos señoras bailan muy impresionante cantan muy impresionante todo el tiempo dan no el 100 el 300% entonces denos chance o sea a todo el mundo también se dijo eso todos los aciertos y todas las cosas buenas que hay muchas ese fue un momentito comentable que se habló ya no volverá a pasar pero padrísimo la forma en la que lo hizo Ari tomarlo de broma y tomarlo bueno quedarnos con lo bueno pero en general quien va o sea es un agasajo es un agasajo y ahora creo yo después de esto pasar la página y que sigue para ustedes hay nuevo tema de ustedes las JNS Mercurio van a lanzar que va a pasar que opina la gente que quiere la gente que quiere el público ahorita la respuesta a ustedes pero déjenme ir hasta Sao Pablo retomando la comunicación con mi compañera Roxana Herrera desde el concierto de RBD adelante Rox compañeros en el estudio 90 Pop Tour saludos a todos que gusto poder finalmente escucharlos bien tuvimos que movernos al exterior de este estadio en Sao Paulo de fútbol porque adentro es una locura 80 mil personas están intentando también transmitir en vivo el concierto el segundo gran guau de RBD que orgullo que le estén rompiendo de esta manera espectacular y los fans ya los esperan también en nuestro país seguramente compañeros perfecto Rox vamos a estar pendientes mañana la entrevista completa que tuviste con RBD y mucho más de esta segunda noche allá en Sao Paulo y una cobertura al estilo de primera mano gracias Roxana te mando un abrazo y dale las gracias a Cristian Castillo por favor felicidades claro que si gracias a ustedes mañana la exclusiva más de la exclusiva gracias hasta luego que locura ya viste como están en el ranking mundial en que lugar están RBD era el número 6-7 en el lugar 6 de mundial de económicamente a la derrama que han tenido de ingresos en el último mes rápido así planes que tengan ahorita independiente del 90's Pop Tour tú Regina retomaste canal también de YouTube exacto sí retomé mi canal estoy ahí investigando cositas más más personales ya sabes es para experimentar y las JNS bueno hicimos tan viva que fue el primer sencillo inédito después sacamos pasarlo bien y ahora estamos a punto de estrenar un tercer sencillo inédito todavía no les puedo decir el nombre todavía no les puedo contar pero felices ya como pan caliente estamos muy contentas igual nosotros como Mercurio seguimos en nuestra gira que es Chicas Tour ya llevamos un ratote dos años y muy felices de integrarnos ahorita a esta nueva etapa o a la siguiente etapa de lo que va a ser el 90's Pop Tour ok entonces no hay villancico no hay villancico pero no sabemos lo que sí es que va a haber mucha fiesta mucha nostalgia mucha música mucho amor este concierto es para festejar la vida para empezar a despedir el 2023 que fue un gran año y pues vengan a y cantar el burrito sabanero así es así es todavía hay boletos todavía hay boletos están a la venta en super boletos muchas sorpresas en este 90's Pop Tour 2 de diciembre arena ciudad de México y también Santa Claus llegó a la ciudad claro exacto Santa Claus llegó yo creo que es un gran momento una gran fiesta se la pasan bien todas las generaciones desde las generaciones que tenemos 50 y tantos años hasta los chavos para toda la familia para todos muchas gracias muchas gracias gracias aplausos muchísimas gracias a Mercurio por estar aquí compañeros gracias y el día de mañana aquí nos encontramos a las 4 de la tarde y si ustedes quieren y pueden yo los espero en Facebook y en YouTube